¿Pero qué es lo que más te preocupa? ¿Algo te preocupará? Sí, bueno, me preocupa un poco el tema de la moto, del peso, cuando le ponga las maletas y esto, a ver si realmente... Hoy vamos a intentar demostrar que si te atrae la idea de viajar en moto, aunque partas casi de cero, puedes pilotar una moto de gran cilindrada, bien cargada y con seguridad. ¿Así no pensás? No, porque es lo increíble, ¿no? Que cuando inventaron la moto le pusieron ruedas. Hoy vamos a convertir a Kande Gelfi en motociclista. O al menos, lo vamos a intentar. ¿Estás preparada para que se te caiga la moto? No. Dos segundos, se caló y se... En el capítulo anterior nos encontramos con Kande en Ciudad de México. Amiga argentina, creadora de contenido de viajes en internet y a quien, como decía en la intro, vamos a intentar convertir en motociclista. Y para que eso pase, lo primero es conseguir una moto para que pueda acompañarnos. Kande, ¿has viajado alguna vez en moto? No, nunca. Nunca. Esto sería lo suyo. Teniendo en cuenta que es la primera vez que va a viajar en moto y que contamos con la ayuda de BMW que nos cede el modelo que queramos, la mejor opción creo yo que es la GS310, pensando que si todo va bien, podamos terminar haciendo algún que otro camino de tierra. ¿No? ¿No? Un puntito de pie y de otra nada. ¿Y cuánto mides? Una sesenta. El problema, como podéis observar, es que la GS310, a pesar de su baja cilindrada, es muy alta y no se le puede bajar la suspensión. No es blanda, pero no baja. Afortunadamente, y como veréis durante todo el capítulo, tenemos a mucha gente detrás ayudándonos en el viaje. En Lerma Motor, concesionario oficial de BMW y distribuidor de Touratec, nos ofrecen una solución. Entonces, después de haber intentado con la GS310, que no llegaba, ya tenemos moto para que. Muy bien. Súbete. Bueno, entonces, lo más importante, llegas bien, ¿no? Sí, bien, ya. Entonces, al final es una A700. Sí. Rebajadísimo. Voy a tener unas manetas grandes. Sí. No vas a llevar top case, vas a llevar un petate. En España me llevamos petate. Tenemos seguro a terceros, con asistencia. ¿Qué me cubre eso? Todo lo que hagas a los demás, a lo que te hagas a ti misma, ¿no? Exacto, pero para eso tienes al rack, que te cubre lo que te pase a ti. A Venus Moto. A Venus Moto. Y equipo. Muy bien, equipo. Bueno, ahora sí, nos vamos donde Lloran. A buscar mi equipo. A donde Lloran, ¿no? Sí. Que no sabemos cómo se llama, pero es la tienda de Lloran. Ahí nos vemos. Ya estamos, por fin, en lo de Lloran. Que la tienda se llama Demoto 929. La comunidad motociclista en México es una gran familia en la que casi todos se conocen y desde que saben de nuestro viaje, muchos se han volcado en ayudarnos. Y ahora Malbonic se ofreció a equipar a Cande a través de Demoto 929, la tienda que tiene en Ciudad de México con su socio Broche. Broche, muchísimas gracias por vuestro apoyo, ayuda. No, de qué. Esta es casa de todos ustedes. Gracias de verdad. Entonces aquí vamos a intentar encontrar guantes para Cande, botas para Cande, el traje que tenemos que es de BMW, cedido en España. Le queda un poco grande, entonces a ver si conseguimos también solucionarlo. Los Yes Black Lady con Kevlar. Perfecto. Lleva Kevlar. Bien, ¿no? Perfecto. Súper cómoda. Te subes, si lo tienes muy cerrado, no, por ejemplo, esta es de aquí. Esto, si te quieres ver más chic cuando estés abajo. Genial, me gusta. Me gusta. Lo que es, es automativa, tiene un color lindo, tengo casco blanco. Acá, presente las mujeres en la moto. ¿Has manejado una vez una moto con cambios? No, nunca. Siempre automático. Para que Cande pase de un scooter a una moto de gran cilindrada, de una forma segura, pero lo más rápido posible, yo creo que lo mejor y más responsable por nuestra parte es que reciba unas clases en un circuito cerrado y de manos de profesionales. Y de nuevo para esto contamos con la ayuda de la comunidad motociclista, en este caso de Motosplore México. Prácticamente con la yema de los dos encuentro el punto de equilibrio. Eduardo y Armando se van a encargar de que Cande vaya poco a poco haciéndose con la moto, paso a paso y sin correr riesgos innecesarios. La parte baja, ¿no? Sí, en la lumbar. Correcto, ahí ya tienes apoyo. Ok. Se linda mucho este. Prens. 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 ¡Gracias! Obviamente hay muchos otros caminos para conseguir lo mismo, que una persona que nunca ha manejado una moto grande lo haga con cierta seguridad. Ni es necesaria una BMW ni el mejor equipamiento ni una clase en un circuito cerrado, pero si lo quieres conseguir en tiempo récord y con la mayor garantía, como es nuestro caso, esta creo que ha sido la mejor opción. Gracias a todos los que nos habéis ayudado. Quizá está todo pareciendo muy fácil, pero no hay que perder el norte ni dar una imagen confusa. Kande pesa 47 kilos y se enfrenta a salir de viaje desde el centro de una ciudad con un tráfico infernal, con una moto de 200 kilos y a la que además le vamos a añadir tres maletas con cerca de otros 50, además de contar con que una vez cargada será mucho más ancha. Por eso hemos decidido hacer una primera prueba sin equipaje. Ok, por la derecha no viene nadie. Por el carril derecho, quiere decir. ¡Ahí! ¡Me caldó de nuevo! Bueno, hasta que te hagas con el embrague, claro. Bueno, vamos a salir por aquí despacio, por la derecha, muy pegados. Vale, y ahora ya ponen intermitente a la izquierda y nos vamos hacia la izquierda. ¿Cómo vas a todo esto? Bien, perfecto. Yo creo que esto es lo más difícil de la ruta. Yo creo que también. Un poco más mañana quizá con el equipaje. Bueno, vamos a hacer el primer serpenteo, a ver qué tal se te da. A ver, por aquí qué tal. Voy, voy, voy. Avance nomás, que llega. El simulacro de salida de Ciudad de México parece que funciona. Ahora veamos qué pasa con la moto cargada. ¿Alguna vez pensaste que harías un viaje tan largo con una moto tan grande? No, 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 no. Me hubiera encantado siempre, pero no, nunca lo había imaginado. Cinco pisos. Seis, ¿no? Seis. O cinco, no sé. ¡Ya estamos! ¡Demacia! No estoy preparada. ¿Todo va a salir bien? Todo. Oye, siempre sale todo bien. ¡Woohoo! ¡Caimotera! Estamos saliendo poquito a poco de Ciudad de México. Vas muy bien, ¿no? ¡Vamos! ¡Perfecto! Te has hecho con la moto, ¿no? ¡Rápido! ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos una! Y a partir de aquí, y una vez habiendo salido airosos de la gran ciudad, lo que viene son unos mil kilómetros hasta San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Recorrido que hacemos por carretera de cuota para que Cande se vaya haciendo con la moto, con el equipaje y con el viaje en general. Si os interesa saber cómo nos va en este tramo, podéis verlo en el canal de Cande. Pero ya os adelanto que llegamos a San Cristóbal incumpliendo la primera norma básica de un viaje en moto. No manejar de noche. Últimos 50 kilómetros. Vamos a por todas, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, ¿qué tal tu experiencia motera? Tus primeros mil kilómetros. Mis primeros mil kilómetros espectaculares. ¿Y por qué has querido venir a este viaje? Porque, bueno, vos cuando me lo propusiste me encantó y me gustan los desafíos siempre. Siempre busco más. Y cuando de viajar se trata, de experiencias nuevas, eso me apunta a todo. Una buena forma también de mostrarle a la gente otro estilo de viaje. ¿Cuántos años hace que te fuiste de Argentina? 17 años. ¿Y tu casa dónde está ahora? En Barcelona. ¿Y ahora cuánto llevas sin estar en casa? Ya llevas unos meses, ¿no? Porque antes de estar aquí estabas en Argentina. Sí, medio año, más o menos. ¿Y echas de menos tu casa? Me gusta llegar a casa, pero la verdad que todavía no lo estoy echando de menos. ¿Pero para ti es más casa Barcelona o Argentina? No, mi casa está en Barcelona y Argentina va a ser siempre mi hogar. ¿Y si no fuera España, por ejemplo, dónde vivirías? En México es una posible opción. Me encuentro muy a gusto. Sí. Y nos quedan 23 kilómetros para el primer reto, que eran tus primeros mil kilómetros. Bueno, nos hemos metido los primeros mil kilómetros, entonces, para celebrarlo, yo me voy a tomar un vino y Kande creo que no me ha tomado nada. No, no me ha tomado nada. No, no me ha tomado nada. Me ha tomado nada. No, no me ha tomado nada. Qué alegría es ser motociclista, de verdad. No, no me ha tomado nada. por carreteras cada vez más estrechas y reviradas. Pero nuestra vida, como la vuestra o como la de todas estas personas que caminan tranquilas por las calles de San Cristóbal, va a cambiar radicalmente en los próximos días. En el próximo capítulo nos instalamos en San Cristóbal de las Casas y de nuevo gracias a la generosidad de la comunidad motociclista. Ayer llegó Monche. ¿Puedes saludar? Sí. Yo creo que ya tengo. Monche viene unos días a verme cuando de repente la realidad nos sorprende con un mensaje de su línea aérea. Un mensaje que lo cambiará todo. Tiene un vuelo, estamos a lunes, tiene un vuelo el miércoles y se lo acaban de cancelar por coronavirus. ¡Lisa en el vuelo, chau! ¡¡Panak! Salte en el vuelo, chau! Gracias.